Este viernes se debatirá, entre otros temas, en el Consejo Deliberante, el presupuesto elevado por el Ejecutivo Municipal, presupuesto 2012. Por eso vamos a charlar unos instantes con el actual Secretario Económico, próximo Presidente del Consejo, José Luis Fulkes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Soy económico y gasto poco. Bueno, está muy bien. Secretario de Economía, mejor. Lo que pasa es que ha habido Secretarios de Economía en este país que mejor no recordar. Bueno, es así como dijiste y con la intencionalidad de ser tratado en este Consejo. ¿Por qué en este y no en el que viene? Porque, por ejemplo, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a trabajar el 12 de diciembre y el 15 terminan las sesiones ordinarias. Básicamente, lo que yo explico en casi otro lado, se los presenté también a los propios concejales, el presupuesto en el sistema que tenemos implantado hoy en el municipio hace de que todos los sistemas estén integrados. Si uno, es medio forzoso exigir a los nuevos concejales que en 4 o 5 días adquieran una dinámica de entender, además, algunas cuestiones presupuestarias y de presentaciones, porque no son fáciles de leer cuando uno no conoce. Este tema a mí me costó y todavía hoy día hay cosas que me quedan con algunas dudas. Pero la propuesta es esa. Nosotros, si no tenemos que aprobar el presupuesto, tenemos que hacer dos cierres el año que viene, que sería el cierre, el levantar el presupuesto prorrogado de este año, si no estuviera aprobado, esperar a que se apruebe este presupuesto, cerrar nuevamente el ejercicio, en los 2, 3, 4 meses que dure, levantar nuevamente el ejercicio, es una cuestión operativa. Así que por eso le pedimos a este consejo que tomara ese trabajo. ¿Y qué dice el presupuesto 2012? Si uno lo mira, dice, bueno, ¿cuáles son los lineamientos del municipio hacia los 4 años que vienen? Por lo menos en el primer. Y bueno, hay una expresión en las primeras hojas que habla de los compromisos y de lo que se quiere realizar. Y en la cuestión de números, son los presupuestos en general, bueno, tienen un fuerte equilibrio entre ingresos y egresos, y lógicamente están muy volcados a... Es bastante sencillo entenderlo que está... Hay un 55% para salarios, hay un 28% para lo que sería la higiene urbana, el mantenimiento de calles, hay un 21% para servicios sociales, un 16% para obra pública, un 5% y 16% para obra pública y medio ambiente y un 5% para desarrollo económico y turismo. Ese es más o menos el balance que da las operatorias, donde a veces hay cosas que quedan subsumidas en partidas presupuestarias que no traducen hacia dónde van, como por ejemplo, hay gastos en los programas habitacionales que están puestos en obra pública, pero que van para la gente, ¿no? Entonces son gastos sociales. ¿Cómo pasa en el trabajo? Y cuando uno transita a la calle normalmente hay requerimientos, asfaltado, mejorar el sistema de recolección de residuos, todo eso, ¿cómo uno lo compone adentro del presupuesto? Porque naturalmente es un instrumento técnico, pero después tiene una práctica lógica. Lo que nosotros adoptamos como criterio hasta ahora es, en lo que es obra pública, es trabajar con las juntas en priorizaciones. Es decir, lo que entendemos con esto es conversar con las juntas y contarles cuál es nuestra idea, cuál es la idea de ellos, cuáles son los requerimientos y logramos una priorización. Yo lo que voy notando año a año es que esta historia de empezar y tener algún horizonte posible de la mejora en el barrio hace que se calmen mucho los ánimos respecto a los pedidos. Es decir, si uno hace un poco de memoria hacia atrás, si uno no enganchaba la calle en el presupuesto tal, se veía que no la hacían nunca más. Y acá empieza a haber un derrotero que dice, bueno, hoy te toca a tu barrio, el año que viene le toca a este, el otro año le toca al del lado y así vamos dando vuelta. Creo que eso ha calmado mucho los ánimos y sirve para este tipo de razonamiento. Y después, lógicamente, bueno, el tema del... Hay mucho requerimiento en el mejoramiento de los servicios y se reclama también por parte de las juntas un fuerte reclamo sobre la fiscalización. Es decir, creo que estamos haciendo algunas jugadas ahora para poner más gente en la calle fiscalizando y aplicando... ¿Inspecciones de...? Con un poquito más rigor. Y de higiene urbana, de perro, de todas estas cuestiones... Tránsito. Tránsito también. Todas esas cosas que uno siente que, bueno, hace falta un poquito más de rigor porque hay algunos que todavía no atienden estas normas de convivencia y, por ejemplo, estamos haciendo... transformando a la patrulla ambiental urbana. Están haciendo hoy distintos cursitos y estudios de ordenanza como para darle el poder de policía y el punitivo porque hasta ahora no logramos que solamente con el convencimiento de que el señor vecino no arroje los vecinos en este lugar ya tenemos que saltar a la segunda categoría que es penalizar. Hay cuestiones en las que uno convive desde el municipio y que tienen otra órbita o, por lo menos, otras jurisdicciones. Hay muchas quejas permanentes sobre cloacas, hay muchas quejas permanentes sobre las rutas, hay muchas quejas sobre rotondas e iluminaciones. En el caso del turismo, bueno, va alrededor del cóndor y la lobería y por ahí hay jurisdicciones que no competen al municipio. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Y teniendo un presupuesto, además, limitado. Sí, bueno, ahí somos bastante buenos gestionando y gestiándonos y bien en la calle algunas cuestiones como para hacer. No siempre se logra, es verdad. Es complicado, nos toca y nos enfrentamos frente a una temporada que, bueno, justamente las transiciones en la temporada veraniega es la menos indicada y es lo menos mejor que nos puede pasar. Porque nos va a pasar que el día de diciembre cosas que todavía no están tomadas como decisión del gobierno actual, capaz que el que viene tampoco tiene tiempo de hacerlo. Es decir, por ejemplo, la basura. Estamos gestionando hace como dos semanas la posibilidad de que por lo menos se deje establecida la recolección en lo que es el camino de la costa para que, bueno, se retire la basura de todos estos lugares. Que a nosotros, si lo tenemos que hacer con presupuesto propio, no hay giro nuestro, justamente. Bueno, estos son los problemas que empiezan a aparecer y que, bueno, tendremos que enfrentarlo. Estamos garantizando los servicios nuestros. Los tenemos bastante bien organizaditos. Pero, bueno, todo esto va a ser un tema de, seguramente, preocupación. Hay dos temas que, bueno, yo no he estudiado el presupuesto, pero supongo que competen en la obra pública y hasta donde sé, no están incluidos, que son muy complejos porque son cuestiones muy solicitadas, muy pedidas, pero que son de compleja ejecución. Dos traslados, el cementerio y el pre-basural. De pre-basural no estamos pensando quizá en el traslado de lo que está, se cerró. Eso quede claro a todos. Lo que hicimos es cerrarlo, es poner a disposición de la gente, por un lado externo, contenedores y bateas para el que tenga que llevar algo o poder depositarlo, no tirarlo a cualquier otro lado. Estamos haciendo, con un permiso especial, en una parte del parque industrial, el anexo del parque industrial, un relleno. Y ahora estamos haciendo ya todos los trámites técnicos para rellenar una cava acá a 5 kilómetros. Así que todo ese tema va a ir derivado de ese lugar y que estamos pensando además lograr alguna tributación diferente respecto a este problema porque estamos empezando a gastar mucha plata y los que generan este tipo de residuos, básicamente escombros y rama, no están pagando lo que deben para esto. Así que eso es lo que se está haciendo ahora con lo que sería para nosotros el depósito de escombros y rama, que fue per basurar y que se manejó estas cosas. Realmente la cantidad de camiones que hay que mover es una cosa impresionante. Tenemos alguna expectativa con circunvalación, si sirve para relleno de la segunda vía, quitar eso de ahí, porque además nos da cercanía y hay que analizar la posibilidad concreta. Y si no, hacer un relleno y hacer una pista de bicicloss y algún anfiteatro como para colonizar el lugar y dejarlo, intervenirlo para que se amalgame al sector. En ese sentido se están estudiando distintas alternativas y se está pidiendo la colaboración técnica del Codema más un técnico medioambiental. ¿Y el cementerio? El cementerio todavía este año soporta, pero es una discusión que tenemos que dar. En el presupuesto sí está volcado una serie de nichos y posibilidades de agrandar el servicio, pero es de corto alcance. Realmente hay que pensarlo. ¿Cuánto tiempo más asiste esta discusión? No, dicen algunos, dos años, uno a dos años no más que eso. Así que va a haber que darlo, pensarlo y bueno, yo en esto la verdad que no me siento muy capacitado para aportar mucha idea, pero sí sé justamente en razón del presupuesto que estuvimos hablando y que me ponían en el cementerio en algunas partidas, digo, me extrañó el monto. Entonces pregunté, bueno, y ahí surge esta historia y bueno, los montos, hay un monto grande guardado que es para realizar los nichos, pero bueno, son cosas que hay que pensar en algo porque realmente ya quedé chico. José Luis, gracias por haber venido. Por favor, gracias a usted. Última, brevísima pausa y cerramos el programa con Adrián. Bien, Adrián, nos vamos. No le podemos echar la culpa a María Paula porque nos pasamos igual. Hoy nos hemos pasado, pero vamos a decir que el noticiero nos entregó tarde. Así que esto es una solución. La televisión es así. Además, si Tinelli se pasa a nosotros también. Sí, cómo no. Un dato más. El viernes, recién hablábamos con Fulkes de que se va a tratar el presupuesto. Se va a tratar también en la próxima sesión la ampliación de los cargos del organismo del municipio de Viedma. Se van a agregar dos subsecretarías más. Medio Ambiente y Derechos Humanos. Además, está por... Hay que respetar la carta orgánica nueva. Y además, se va a discutir en primera vuelta el aumento del 9% de los taxis en la ciudad de Viedma. Va a pasar la bajada de bandera de 4,70 y pico a 5,17, una cosa así. 9% más o menos. Bueno, seguramente serán temas para el próximo martes. Así que, hasta el martes que viene. Hasta el martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!